La noticia de la muerte de la reina Isabel II, la figura que ocupó el trono británico desde 1952, ha dado la vuelta al mundo. Pero, ¿qué es lo que sigue? Todo un protocolo burocrático se activaría y miles de millones de libras esterlinas se gastarán para despedir a la monarca de 96 años. Operación Puente de Londres se trata del plan secreto en el que todo Reino Unido se paralizará durante días y semanas en honor a Isabel II. Se comunicará a la primera ministra, Liz Tross, que el Puente de Londres ha caído, en referencia al fallecimiento de la reina. El Palacio de Buckingham se cerraría completamente. Asimismo, el medio de comunicación oficial del reinado, la BBC, detendrá su programación y cambiará el color del logotipo en todas las plataformas. El hijo mayor de la reina, Carlos, se ha convertido inmediatamente rey. Algo histórico que ocurrirá en Reino Unido es el cierre de todas las bolsas de valores, financieras y empresas del territorio británico. Al siguiente día del deceso de la reina Isabel, Carlos III, que es el nombre que ha tomado el nuevo rey, brindará su primer discurso oficial como monarca. El gobierno hará acto de juramento de lealtad. 41 cañonazos anunciarán los saludos. Posteriormente, Carlos III visitará todo Reino Unido, precisamente a los gobiernos de Edimburgo, Belfast y Cardiff. Los medios de comunicación emitirán contenidos sobre el legado y reinado de Isabel II. Pasado cuatro días, los restos de la reina serán llevados en procesión militar desde el Palacio de Buckingham hasta el Westminster Hall, donde permanecerá custodiada hasta que se abran las puertas para quienes deseen despedir a la figura británica durante 12 días. El ataúd será trasladado dentro de la abadía de Westminster para rendirle tributo. Después del homenaje, los restos serán llevados al castillo de Windsor y al finalizar la ceremonia, a la capilla de San Jorge, donde descansará la reina. Al año siguiente, Carlos III se coronará y proclamará oficialmente rey, y la sustitución de la imagen de la reina Isabel II por la de Carlos en las monedas y divisas serán parte de los nuevos cambios en el país británico. La reina murió en paz en Balmoral esta tarde, fue el comunicado del Palacio de Buckingham. ¿Qué profundos cambios le esperan a Reino Unido tras la muerte de Isabel II?